Si yo estoy loco, tú estás lo guirris Pero baby, como tú no hay otra No Esto ya pasé Claro que le batallé Lo saben dos o tres No soy el mismo que era ayer ¿Qué onda? ¿Qué pedo bandera? Este, pues nada mi voz El día de hoy les vamos a traer Una nueva partida De Free Fire Ese pinche Álvarez Ese agüita de sandía Hello my friend Hello My friend Hola, hola mis amigos, saludos Ese pinche Toto Es que él me hace un sueño, está Toto aquí No, ese Toto ¿Qué onda bro? ¿Qué pedo? Saludos brother Saludos Cámara mi Milton, aquí estoy bien firme Todo pinche Miguel Ramos Buena cabrón Hola Gracias por compartir Álvarez Thank you bro Ahorita vengo Arre, arre, arre Gracias por compartir mi hermoso directo bro Thank you Y la queso Estoy jugando con la queso Eh, queso Y la quesoas Arre, arre bro Estoy jugando con la quesoas Yo no me dejo Yo no me dejo llevar Dice Regálame el pase ¿Cómo anda mi corte? Te voy a regalar el pase Pero con una dinámica bro Acá todo bien Andamos Hola Carlos Gracias por compartir Thank you Ahorita voy a poner código de escuadra Amigos Para que lo pongan Y si hacen más de 8 kills El primero de la serie Las 8 kills Le voy a regalar algo Nomás te va a valer una vez No va a valer una oportunidad Porque luego después Le voy a valer Ah, otra oportunidad Asesinato triple Ah, chile Nomás una oportunidad Y ya Ese Ese pinche Saludos brother Este Milton Es a mi Vane Uh, eh Vane Ya me ha crecido el pelo Mira Mira nomás que Ya me ha crecido el pelo Bueno, ya no estoy pelón Estaba pelón Pero ya no Yo no me dejo llevar De nada Ay, güey Eh, queso Que sobas Que sobas Hola Esa es mi Emily Saludos Vas a querer Este Eh, ¿cómo anda May? Eh, May ¿Qué onda con esa foto, mijo? Te miras bien malo, May A chile, a chile Te miras bien malo, May A chile, mijo De volada te creció Hombre, ¿cuál de volada? Tú, güey Estoy bien pinche pelón Todavía Pero Ya ni pedo Así es esto Hola, pelón Esa es mi Cami Y ya no estoy pelón No, ya no me voy a volver a rapar Nunca, jamás En mi vida Primera sangre Nunca Es todo, mi May Me das el pase Un saludo Eh, saludos Saludos, mi Ricky Saludos, brother Asesinato, Toby Es Ricky Mayate Ese fue a tola, bro Eh, si Le voy a regalar algo, banda Si matan Ah, la bestia A ocho, bro Ah, la bestia No, me caí, güey Va a ser un regalo Yo siempre ando pelón ¿No? Y el otro No, no, hombre Güey, a Chile Yo ya, sinceramente Ya no vuelvo a raparme Nunca, güey Este pinche pelo Me tardó como No, me mató, güey No seas mamón María José Saludos, brother Jesús Saludos, brother Otro mes Me voy para el Estado de México A trabajar ¿Voy qué? Voy a estar ya Un mes completo Ah, neta, Toto ¿Vas a venir para acá o qué, bro? Está bien, bro Ese fue a Dinsano Hola, bro Saludos Esa es mi Cami Eh, Cami ¿Por qué ya no has venido? ¿Qué, Cami? Al Chile Peínate Eh, tú, Toto Pero yo no soy del Estado de México, güey Tú vas allá Al DF Yo soy de acá De Monterrey, bro Me queda como una No sé Mira En avión Te queda como Unas dos horas En carro Te queda como Diez horas Y Y así, bro No Este güey se va a parar, güey Con esa pinche mamada, güey Vas a ver, mira Se levantó ¡Ah! Me lo regalaron ¿Qué onda, bro? ¿Puedo jugar? A ver si lo logro Simón, bro Ya todos podemos jugar Hola, Gael Saludos, brother Emilton Es Simón, pa Nada, los vatos Están quedando tristes Porque ando muy en un fire Bro, ¿puedo jugar? Eh, Maya El Chile, bro Está en la escuadra de antes, bro Dice Mi primo Roblox Ah, ok, ok, ok Yo pensaba que ya tenías novio Tú, Cami Y dije, no, hombre A la comadre Cami Ya le andan pegando Su novio Ya le andan diciendo Que no vaya Para allá a verme Me regalas el pase Es que nunca he tenido pase Vente A ver, ahorita Voy a poner el código de escuadra Nomás compárteme En grupos, bro Ese Milton Ese pinche Brian Saludos, brother Dice, eh, Milton ¿Se va a hacer mi chambelán o qué? Sí, mami Si tú quieres que seas chambelán Sí Eh, pero ¿de dónde eres tú, Emily? Porque imagínate que Vivas en Estados Unidos Pues no tengo visa No, hola, Milton Hola, Alexa López Saludos Hola, Otoniel Eh, ahorita nomás Te le entran aquí, banda Ahorita pongo un código de escuadra Para El que haga El que se haga más de 7 kills Eh, 8 kills Eh, 7, va El que se haga 7 Pues le voy a regalar algo Pero nomás va a haber una oportunidad, güey Nomás van a poder jugar una vez A Chile Porque luego así Qué chiste, banda Vale, chetos No, por eso Eh, pero ¿de dónde eres? Pues pa Pa irme más o menos Dando una idea A la bestia Primera sangre Simón, simón Eh, tú, Toto Eh, en que andas jalando ¿Qué es mi Toto? ¿Andas jalando más chingos, bro? ¿En qué caso va, Toto? Llegando Esa es mi Carolina Saludos Saludos, Karol G No, pues Por eso le estoy diciendo Adrián Lugo Saludos, brother Por eso le estoy diciendo Eh, pero ¿cuándo es tu 15? Tú, mi Emily Por eso te estoy diciendo Tú, Emily Imagínate que vaya acá O debo de ir acá Con traje Eh Acá Machín Hola, Francisco Luna Saludos, brother Dice Manda un saludo a Diego Y a ti Un saludo pa' Diego Y pa' ti Saludos Y la que soba De Morelia Estamos como 10 horas Ah, la bestia Corre, corre, corre Corre, corre, my friend Buenas pinche, Milton ¿Cómo anda el relé? Dice Sí, rey Ahorita vamos a terminar Unas casas Están llegando Los puros dólares Buenas pinche, tonto Eh, tú Ah, yo fuera Eh, yo fuera Pero Pero ¿Cómo se llama, banda? Quiero maquinarse, güey Que el papá de Emily Le va a decir Este vato ¿Qué pedo? ¿Me va a querer trompear? ¿Me va a querer agarrar A trompones? Eh, Simón, Carlos No estás conectado, bro Ahorita te Bueno, banda, mira Ahí está el código de escuadra El código de escuadra es 52 59 77 5 52 59 7 7 5 Al toto le están cayendo Los dólares del cielo Milton regalando Paz Elite Si hace 7 kills Buenas pinche, Pablo Buenas, cabrón Bien Bueno Y a los que ya compartieron No pasa nada Pero si no es compartido Comparte Para que pueda participar Por el pase elite Voy a regalar el pase elite El que haga Más de 7 kills Pero pedo, mi Milton Ya tengo chambelanes Ah, la vez Ah, pues ya sé Todo mi mili Pero es parte del show Es parte del show ¿Cómo se va a mandar acá? La chambelaniza Ahí está Ahí está el código de escuadra, amigos El código de escuadra es 52 59 7 7 7 5 Y de no mames Milton Y el moque que había rentado Y no, pues ya Nos fuimos 52 59 7 7 5 Buenas noches Ya volví Eh, la Carlita Me gusta como para ti La Carla Me gusta como para ti Para que le ponga La rola de Ese bandido Que le hizo Dígame Por qué llora Confiérteme Para darle piso Eh, güey ¿Qué onda con esta PINche banda, güey? ¿No quiere jugar o qué chingado? Si es una mexicana Me voy a ir a traer Oye, el tonto Se va a traer una mexicana Cállate, mi tonto Milton 12 corazones Yeah, güey Bueno ¿Qué onda, mijo? ¿Qué onda, mijo? Déjame irte un pinche huerquillo Que no se calla Mira, fíjate Mira Mira, cálmate Ah, espérate Mira Este pinche huerquillo No se calla, güey Mira Míralo Este pinche huerquillo No se calla, mil don Ay, que la huerquillo Ay, que la huerquillo Si Ahí están poniéndolo en el directo Pinche huerquillo No vale que eso Un peor peor que agüita De una, güey Pero con el Frecias Pero con el Frecias Tú contra el Frecias Ahí está Con el Carlos Asqueroso Ay, ahorita saliendo Huachili, huesito A la vez Eh, como que el Frecias Y juega Tú, Carlos Trae hacks Este vato El Frecias Es puro MP40 Bueno, se ve Super escopeta Y dónde está la mentira Eh Eh, quién es la mentira Ese pinche Gustavito Gustavito Tese ¿Qué onda, mijo? Gracias por compartir Thank you La escopeta La escopeta Y con una mano Le gane Para el Royal El estilo de la batalla Nada, el Frecias Y el arma, güey A Chile Yo he visto jugar A Frecias Y el arma Si trae nivel El vato A Chile Hay que reconocer Cuando trae nivel Y cuando no vale Me va por un pinche queso Eh, en pura sala ¿Qué hace, güey? Nada más Lo que saca en P40, güey Una sala Que se descopeta Se salió, güey Es Alejandro Saludos, bro Eh, May ¿Por qué ya no juegas, May? No, no traigamos No tenemos aire Y valimos queso No, no Eh, podemos ver Qué rollo, mixtón Ahorita De creerlo a hacer Sí, mon, mijo Nomás Si no se mete nadie Pues sí, mon, arre Eh, tú Frecias Todavía Todavía no puedes hablar, bro Ese pinche Luis Juan Saludos, mi Luis Juan El Frecias morrita El Frecias la tiene morrilla Déjate, mamada Voy a volver con Es todo pinche, May Eh, May Sillón Y fíjate cómo juego, May Fíjate Sobre de ellos, mijo ¿Dónde? 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 No, hombre ¿Quién sabe dónde Este él? Oye, me retiré de Fre Oye, el otro Se retiró de Fre Cálmate tú Mister Steve ¿Qué onda compare? ¿Qué onda compare? Eh, Milton Había más gente Cuando fue Donato A tu casa Y al vato Que atropellaron No, chile, güey Ya que Hombre Se ha ido un chingo De banda, güey ¿Qué? ¿Qué? Quiero ser un chingo De toda la misma Eh, no, hombre A chile Sin mamadas A lo mejor Va a entrar En un torneo chido, güey Un camarada Está haciendo un torneo Pero es de la Free Fire League De Chile ¿Qué invitaron? Es de la Free Fire League Y me está diciendo Ah, pero Pues tu pinche madre No le armo mucho Que digamos, güey Pero, no, si voy a ir, güey Si me invitan Si voy a ir, güey Porque Te invitan así Te invitan a varios lados Como te pueden invitar A un decir A Chile Y, pues Te dan el hotel Y todo Si la armas, güey Si la armas Si te pones medio güey Díjole, güey Si la armas No más que yo Díjole, güey Díjole Ay, la güey Como quiera Sí, güey Eh, Carlos ¿Qué vas a hacer El 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 viernes Este viernes Al otro, bro? ¿Quién? Sí ¿Vas a jugar Free, bro? Ese piche picker Eh, te va a invitar A un torneo Del tío Loi Si ganamos Nos van a dar 5 mil diamantes A cada quien No, hombre Pues soy attack Como el tío Rana, yo brinco Simón, mijo Te va a mandar las ¿Cómo se llama? La Ahí te voy a mandar La La bestia Sí, yo veo que a veces Hacen las ¿Vas a pasar En un torneo Con el Con ese gato? Simón, no, hombre Yo si gano Me van a dar 10 mil estrellas, güey Me van a ganar Lleva la agüita Vamos a llevarnos La agüita También, güey El agüita Es parte de Dile al Ferecidas Que Eh, pero al Ferecidas No habla, bro Hola, Adrián Ortiz Saludos, brother Simón, bro Ahí te voy a mandar Las reglas ¿Cómo estás? Que las leas También a ti, agüita Eh, agüita Pero te quiero bien Insano, mijo Ese día Agüita Agüita ¿A qué hora? ¿A qué hora? Es a la A las 10 ¿A las 10? Sí, mon A las 10 A las 10 De la noche Sí, bro ¿Es en 16, no? ¿Es en 16, no? Sí ¡Ese pinche chiqui! ¡Goda, chiqui! Es todo pinche Frecidas Buena, cabrón En, en, en Duelo No, no, me Puros vatos Que se reen Puras cuadras Con el ¿Sabes cuánta La agüita Se rezona La agüita Todos los En el torneo Va a servir En el torneo Va a servir En el torneo En el torneo Sí, por eso Te va a llevar, mijo ¿A poco piensas Que estoy puñata? No, aquí Ya uno Ya un vato Está raneando Aquí Que pa' que llevas Al agua Si está bien El manco Eh Cálmate, mijo Huelo un pdp agua Al chile Al rato ¿Qué? Dile agüita Que lo quiere perder Mira tu madre, güey Eh, mamaste Mi hijo Ni pedo Eh, fat ¿Qué pedo, chiquis? ¿Qué pedo, bro? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo Tú, mi chiquis? Soy el único Bueno, mira El otro Que es el único Bueno Para vender chicle Puñata Vas a poner el código Eh, Simón Santiago Ahorita acabando esta, bro Y a Gilly, güey Yo creo que ya no hicieron las kills Ya quedan 14, güey Acabando esto Puedo poner el código, bro ¿Se guarda de mí o no? ¿Por qué no me lee? ¿Cómo estás, hermoso, güey? ¿Qué onda, mi Derek? Bien, bro Aquí andamos Bien, piches, perro Buena, piches, preciad Buena, piches, preciad Junior Morales Saludos, brother Uy Sí, se estoy diciendo, mijo Sin arma Nomás que agüita Pues no le gusta reconocer No vale que eso ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Tú, chiquis? ¿Te la aplicó o qué? ¿Te la aplicó o qué? ¿El ganker? ¿Te la aplicó? Dice Alejandro Hola, Alejandro Sin mombro Aquí aceptamos veteranos Mancos de todo Hoy es noche de Free Fire Milton, soy malandra Ah, ¿te hacen la cuenta De tu novio o qué? Yo no me dejo llevar De nadie Yo solo Eh, ahí te voy a poner Eh, de rato Te voy a pasar la De rato que acaba de ir a ir a tocar Te paso la ¿Las cómo se llaman? ¿Las reglas? Las reglas, bro Te las paso ahí Que las veas ¿Cómo se llaman? Toma, chile Va a estar chido El torneo, güey La última vez se puso chido Bueno, más que no Estaba bien concentrado, bro Pero está Pero está Pero está Es que trae mamadas, güey Y luego ya Lo chido de que Ahora ya no se van a repetir Salas ni nada Pero estoy Antiguo viendo tus videos Desde Colombia Buena, parcero ¿Qué prefieres, Milton? ¿Cómo que prefiero? Ok, estás bien guapo Aga, espérate Tú, morro Me fascina Uy ¿Qué fue? ¿Qué onda tú? Gutiérrez Luis ¿Qué pedo, bro? El Paco me bloqueó No, eh Pero ¿Quién? ¿Quién? El Paco Ah, el Paco ¿Por qué? ¿Qué le dijiste al Paco? Dijo el Paco Que querías ir al Yes Tú My Tower Uy, mi amor Guapo Ay, orejas Parcerita Buena Pinche Gutiérrez Luis ¿Dónde? ¿Dónde está la mente? Hola, Gutiérrez Luis Gracias por compartir mi directo Bro, thank you Eh, compártanme directo, amigos Tiren paro, tiren paro, amigos Y compartir mi directo Compártanme en todos los grupos Que estén Ta, 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 ta ¿Qué dices, Agüita? ¿Qué? ¿Qué día es el 16? ¿El viernes o cuál es? Ay, güey Este viernes al otro Ay, agüita Ese día te quiero bien concentrado, güey, Agüita El otro día, güey, el otro día estaba concentrado, güey Porque crees y todo Eh, güey, lo hombre Ahorita me quería meter Cuántas estrellas tenía No me aparece, güey Hola, Alejandro Gracias por compartir, bro Thank you Ya compartí, gracias Hijo del Frecias Gaming La meldonesa madrita ¿Qué onda? ¿Qué onda, güey? Te arruizando bien, pinche chido, bro No, 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 no A la bestia ¿Qué onda, Raúl? ¿Qué onda, Raúl? ¿Qué onda, Raúl? ¿Dónde fuiste, güey? Ay, güey Tira el león Tú, güey, tira el león ¿Para cuándo el PvP? Dale, calmado, dale, calmado Eh, ¿cuándo PvP? ¿De qué, o qué, bro? Sí, hace rato estaba jugando Hijo la agüita No, la agüita trae más mal No, no estás viendo que ya lo tumbaron No, me lo voy a reivindicar, güey No, 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 güey ¿Besitos qué? ¿Qué te llevas por aquí? Yo no me debo llevar de nadie Yo solo me debo llevar de... ¿Eh? Va cayendo uno en el otro, güey En el otro que enfrente va cayendo uno Arre, arre, agüita, sobre de ahí, duro ¿Ya me borraste o que no, bro? O no me acuerdas que borro un chingo de los que no se conectan, bro Y una discurso así te borré Ahorita te agregamos Que se sigan reviviendo Que se sigan reviviendo porque, chile, este perro quiere kills Hola, bebé Esta pinche Marce ¿Cómo onda Marce? Eh, Marce, chile Te vi, Marce, de influenzota de acá Estabas en un video Que los manda vlogs Ay, oregas Dejale, calma Mi Marcelina No, 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 bro Ahí te comparto de nuevo Gracias, crack Junior Morales Gracias por compartir Ya subí, ya subí, ya subí, se salió y coché ¿Ya subí, se salió y coche mi turno? Tienes siendo mal ¡Saludente! Esa meli, ni sus luces la meli Estabas transmitiendo en vivo con monajeros ¡Ah, p***precio! Se la robó Ya vino Maipito, chico. ¿Ya se la viste o qué? Pues a mí me... Me están medio robando Te mató, qué pedo, güey Nos vamos a dar una p*** Asesinato, doble Cual p*** que quede ahí, Kendi Güey, ¿es cierto eso del título? ¿es cierto, bro? ¿eso del título? El que haga 7 kills le voy a regalar el pase elite No más que no quise poner... No más que no quise poner pase elite porque... Ay, güey, no, no, tienda, mira Ajá, dale calmado, güey Asesinato triple Andar en el pinche torneo Ah, sí te digo que... No más que no quise poner porque de repente... Se peinan, güey, que cuando regalas algo así se peinan aquí La rifa así todo, güey Ah, es que también... Ay, chile, Camino, antes teníamos mucha gente porque... Muchos premios hacías casi siempre Ay, chile, va, mijo Dabas un chingo de pases de todos, damos un chingo de cosas tarjetas Ya no me va a faltar besos en los directos, va, Carlos XC Ah, chile, ¿sabes? ahorita está chido Por eso los torneos y tú sirve Oye, tú damos al torneo, mijo, para que te pongas al tiro, a mí, Carlito Está chile Un gallito como tú, güey Ah, sí los matamos tú, güey, ya sé lo más que dan ellos, bro Sí la ganamos, carnal Acá, 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 acá Carra, güey, dale una Ay, güey, se lo tomaron, a la güey No, hombre, de acá tú, güey, no tengo... ¿Cómo se llama? Te voy a caer a la larga, güey, yo tengo 3 segundos de pararme Ay, qué agüita, no le di a ni una con la güey MP No, güey, hay un chile, ay Eh, ahí están los dos, agüita Vamos, no, uno Ay, se me paró un pinche zancuna Ah, debe estar aquí arriba el otro pinche perro, güey, con roña Míralo Am dentro de mi cabra Ojalá, usted se me paró un guión ¡No me paró un guión! ¡Alas, mira! ¡Cuátito, cuátito! ¡Hací, tr Tuco, cuátito! Cómate, cómate, cómate Dale que me cae, mía, mía, friend Dice que no estoy Pero no me pierdo, tu es un guión Sí, sí, mía, sí, mía, hombre Que raya, perro Dominando Buena pinche perro Eh, dejamos un otro código, bro Para que sigan participando por el pase Este pinche ¿Cuánto te lo agradece por eso tiene estrellas, bro? Thank you Dice 6 kills, cuenta por el pase Eh, 7 tú, preciosa, a ver A Chile 7 kills, bro 7, 7, puse 8, pero son 7, bro Hay que poner, a ver, detalles 5 kills, ah, con la brilla Mentirosote Simón, ya se olvidó de mi Ah, eh, con la tienda, gracias por esas 100 estrellas, bro Thank you, invita al torneo Invita a 6 kills Let it go, let's go XD Mira, ahí está Ahí está el código de escuadra, banda Eh, si ya jugaste conmigo, deja que jueguen otros El código de escuadra para que participes por el pase es 64 64 875 64 64 875 Quiero cogerme al tío Loya, güey Y el otro, güey Jajaja Jajaja Hinchelo Jajaja Jajaja A ver, a ver A ver Cállate, ahora, mami Jajaja Se me compra ese sueño este, güey Ay, chile, estás bárbaro, mami Vámonos Inbox Ah, mandarle Inbox, tú, mami La noche, espere, bajo la lluvia, dos horas Mil horas ¿Cómo, mami? Yo a Milton Dale que, eh, Marce Pues, mira, te vas a decir algo Tú, Marce Sabes mi dirección Tú, Marce Sabes mi dirección, mija ¿Para qué te la pelas? Erra, gavilla Aquí Aquí todavía se están destapando Eh, guachile, güey Un chingo de esa cosa Aquí en mi casa, güey Me gusta de su pinche madre, güey Me la puedes mandar en otra cuenta, porfa Simón Pero comparte Para podértelo dar Ahorita me invita, Simón Carlos, ¿dónde andame, Carlos? Saludos, brother Uh, te saludos Ese pinche gazpacho Contame, gazpacho Saludos, brother Es que no bien su saludo Tú, mi hermano No me apareció, bro El estilo de la batalla Yo, no Eh, a sobres Avientate tú, manzanitas Y los que ya tienen el pase No, pues los que ya tienen el pase ¿Qué les puedo regalar? Pues nada, bro Nomás el pase Yo la traigo seca Oilo Sobres, avientate tú, Mica Avientate tú Se ve que trae ganas de hacer kills Sobres, 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 banda Sobres El que haga siete kills Le voy a regalar el pinche pase Así nomás Alberto Orozco Saludos, brother A reventar chompas A huevón, mi Alberto Ya te la sabes Ya ando yendo al gym, compare Ya te la sabes, mi Albertito Ya, arrecajas Cajas Cajas Bueno Te la puedo regalar No, pues es un pase Es un pase A mí regálame el pase Pues si ganas Te regalo el pase, bro Si haces las siete kills El que haga las siete kills Le regalo el pase A Chile Pero nomás tiene una oportunidad A jugar Yo también ando en el gym, perro Hasta chivir al gym Como que era tú, my Al chivir, bro Ajá, regálame lo mío Ah, ya te la sabes Mi Marce No, me pueden regalar un ¿Qué dice? Un cornet ¿Qué? Simón, bro Si te puedo regalar un corneto Ahorita entro Simón El que haga siete kills Le regalo el pase El que haga siete kills Le regalo el pase Braviado sin chao Sí, ahí se están peleando Hola Luciano Saludos, brother Pepe por mil diamantes Oye, lo otro Cálmate, mijo Estás viendo Estás viendo que ando Regalando el pase Marce, vas a querer Ay, orejas Así en secote Yo no me debo llevar De nadie Yo solo Corre, bro Hola ¿Qué onda, Rodri? Saludos, brother Hay que lutear Ese chido Anda Dice, ma Pito chico Guarda silencio Ey, ¿qué onda con el ¿Ya se la viste o qué? ¿Tú, Marce? ¿Ya se la viste o qué? Ah, chile El ma Trae un video Dice Ay, me caí bien gordo Ay Le dice la ruca Exxon Me caí bien gordo Exxon Y la ruca Está gris Y gris Y gris Como loca Pero nada Tira el león Ese video No, no Tira el león Capacitamos hablando Ese video Y me censuren Aquí Dice Como que te gusta Dar por la terracería Vato Cámate, mijo Porque hay un vato Deja arreglo Esta situación Primero Vente para acá Vente para acá Vente para acá Bueno, bueno Bueno, bueno Bueno, bueno Mica Buena Cabrú Bueno, piche Perrú Bueno, bueno, bueno Extraño a Perla A Perlita Pero Perlita A veces viene Cá Cuando jugamos con Perlita A veces viene Perlita De repente O sea, no siempre va Pero de repente Dicen que no Soy cabrón Pues que digan Lo que quieran No, si viene la Perla Perlita si viene Mira, y todavía Voy a ir a levantar A este vato Pero para que digan Que no soy mamón A Chile Bueno, no Para que vean Que no soy mamón Ese pinche Yair Saludos, saludos Mi Yair Milton ¿Qué prefieres? Eh, ¿cómo que ¿Qué prefiero? Desde hace rato Me está haciendo Esa pinche pregunta Que nada que ver Mira, ya van a empezar Con tus mamás De que no leo A tus bichos comentarios Te hiciste en el sniper Y me ganaste Pues ya ves No quieras pelearte Contra Contra mi, bro Porque pues A Chile No te Que ruido ¿Qué onda, Brandon? Saludos, brother Y con el corrido Dice, me retiro Mañana hay que jalar Y... Buena, buena, mai Un gusto estar aquí, bro Espero te la hayas pasado bien Mi maito, güey E-R Hola, bebé Esa pi... ¡Ah! ¿Qué onda, mía, Ne? Eh, ¿qué pedo, ya, Ne? Ya no te había visto, mija Eh, ya, Ne Estoy pelón, mija Mira Me raparon Me metieron al anexo El Milton Morritas Ay, ojete Estás viendo, mijo Que no se me paga una mosca Y tú dices Morritas Cálmate ¿Por qué te rapaste? Si... Jejeje ¿Eres bonito pelón o qué? ¿Tú ya eres? Ay, qué chile Me rapé ¿Por qué? Me rapé Por una feria Pero nada Ya lo bueno Que ya me salió el pelo A chile Esa pinche cuadra Está bien mosqueada O no, ni habla Pero, pues, ni pedo Me pica un pinche Sancuduro Este bato A chile Este bato Y creo que ya lleva A los 7 Jejeje No, me chile Nada Mira, le va a matar Y a ne Me chile Me miraba bien curadío Parecía Parecía un huevo Del forever Parecía un huevo Del forever Rastrillado Corre bro Deja para el bro Ah, que hay una tienda bro Deja, te levanto bro Sobre eso Al otro lado Se fue Bueno, mame Sobre bro Levántate bro Al chile Creo que ya hicieron Los kills Banda, ya mame Me estoy quedando Loco, Milton Por puñetas Que chingos Me quieres ir a mí Pura pinche Banda Bandera Ingaturroña Es de banda Es que no sé Que traiga pegue La Yanet es mi amiga Y la Marcy es mi amiga Son mis amigas Y ya tenía mucho Que no venían Por eso me pusieron Eso Banda Banda Bandera Son mis amigas De por aquí Por mi casa Mis amigas Bellacas Mi amigas Mi amiga Bueno Yanet es bandida Y la Marcy es bellaquita Bandida Bandida Es cuando Le gusta el cotorreo Ay ¿Dónde vives we? Ay Ya te había dicho bro En la podaca Yo soy tu cuñada Ah Es mi cuñada Es mi cuñada Sí, es mi cuñada Esta Yanet es mi cuñada Es mi cuñada Es la esposa De mi hermano Es la esposa De mi hermano El hacker Ay Invento la verga Mira Mira el otro Pinche puñetas Pienso que no lo he visto Acámate 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 No No Mi cuñada Mi cuñada Nadie, nadie, nadie Nadie, na mame Uno solo hizo cinco Uno solo hizo cinco Yyyy, ¿a poco? ¿a poco no? ¿a poco van a mamar? Sí, bro, sí, bro, soy de Monterrey Yo llevo cinco Déjatele, yyyy, no tengo monedas Para levantarte, güey Eh, ¿no tienes monedas, bro, para levantarlo? ¿Para qué ganas? No, no tengo Ah, chile, voy a buscar monedas, güey Puedo buscar monedas y los voy a levantar, bro Hombre, no mames, aquí no hay nada, güey Hombre, si tienes Si tienes 300 monedas, bro, con eso lo hacemos Eh, pero tenías que hacer siete Yo puse ocho, ¿verdad? Pero nada, tienen que hacer siete No pasa nada No quiero tener baile en tu casa, mentiroso ¿Quién dijo esa mamada? Oh Ah, chile, ¿quién te dijo? No, va a haber un baile Por aquí por mi casa Eh, este sábado Al otro Pa' que caigas, madre Con la Marce Pa' que caigas con la Marce Me está bollando la mira, caraca No, no, como que no lo vi, tío Míralo, míralo, míralo Míralo, míralo 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 Al chile, güey, si mamás, güey, si mato uno y trae monedas los voy a levantar, güey Asesinato triple Me estuve en un tripod que es puro pinche Asesinato cuádruple Voy a levantar el que me salga primero, eh Y sin arma, güey, porque pues Al de puros puntitos no lo cures, güey, según no lo cures Ah, al que me salga primero, güey Mira, me salió el primero Dice tú por mensaje, chinga Pandablo, güey Eh, no, tú, Marce A lo mejor dije que iba a haber uno aquí abajo Porque sí va a haber uno aquí abajo Esa es mi Ana Hola, Rita, saludos Móntame, móntame, compadre, John Eduardo Eh, qué onda, mi hermano, Eduardo ¿Por qué andas triste, bro? Ahora se leen su pito, chico Adrián Ángel, salud, brother Cristo Mente, salud, bro Este güey puede hacerle 7 kills, güey Lleva 5, mira Pero al chile, si no ha compartido Vamos a mar, güey, al chile, güey El yo no está trabajando Ala, baby A ver, vamos a ver si hace... No, lo voy a poner... Deja, pongo mi pinche micrófono, güey Vamos a ver si hace la 7 kill Déjale, le doy like Mira Llevo a 6 Llevo a 6, el bro ¡Vámonos! ¡Vámonos! Ya me voy porque llegó mi ruco Ay, ojeras No, me valió quesadilla Tú, mi melinipedo Ahí nos guachamos Ahí está, güey Tírale Llévatelo Llévatelo ¡No! ¡No se lo llevó! ¡No hizo las 6! ¡No! ¡No hizo las 6 kills! ¡Las 7 kills, güey! ¡Hizo 6! ¡A chile! ¡Son 7 kills a chile, güey! ¡A chile! Que se lo hubiera llevado Mira, 6 ¡Nada, no! ¡A chile! ¡No se vale, güey! Deben decir ahí 7 kills Hola, ¿cómo estás? Hola, hola, Paco Saludos, brother No, mamó Este vato A chile, banda Ni pedo Vamos a poner otros Vamos a poner otros que A ver, vamos a invitar al Álvarez Ahí está Bueno, vamos a poner otro código de escuadra Si ya jugaste conmigo Deja que otros jueguen Si ya jugaste conmigo Deja que otros jueguen Para que puedan participar Miren, ahí está 74 82 77 5 74 82 7 7 7 5 74 82 7 7 7 7 7 7 Que ruido, Milton Hola, cumbia Saludos, brother Eh, si cuenta Eh, no, güey Debe decir 7 kills, bro Dice 6 kills Por eso le dije Remátalo Si lo hubieras rematado Yo se lo doy a chile No, por mí no hay pedo, güey Pero debe decir 7 kills, güey Lo tumbó Pero no lo remató 74 82 7 7 5 Eli Hola, hola, mi Eli Saludos, brother Que ruido, mijo Mira, anda llegando toda la banda De antes Es todo Dice nada, güey Si cuenta Mira, te voy a decir algo, bro Mira, entró este vato Este vato ya Este vato ya participó, banda Este vato ya participó Si quiere entrar otro, díganme Si quiere entrar otro Nah, no es que sea mamón, güey Bueno, mira Vamos a dejarlo que juegue otra Vamos a dejarlo que juegue otra Ya, vamos a ver Vamos a dejarlo que juegue otra Ya se las hace aquí El MF Tiene la puntuación baja Ni pedo, bro Vas a tener que bailar con la más fea Eh, Cristo Tiene la puntuación baja, bro No puedes jugar Yo juego, invita ¿Cómo te llamas, Pablo? ¿Cómo te llamas, Pablo? Para invitar, dude Eh, valió que eso Nah, pues Ni pedo Sí, dice Quiero llorar Eh, pues es que no vale, pa Achilles, si hubieras hecho tus Cuántas estrellas Y dice Cuántas estrellas Y te gastas el oro Cuántas estrellas tienes ahí Porque Achilles Es un chingo de oro, güey Un millón Élite A ver, élite Pues conéctate a mi élite Para Para ponerte aquí Pues el oro es un chingo, güey Es un millón y medio Yo no me dejo llevar de nadie Yo solo me dejo llevar de tu sonrisa Eh, yo tenía un vato que se llamaba así, güey Este vato Es el que tenía yo Yo tenía un amigo que se llamaba así, güey A ver Acámate Cálmate Cálmate, mijo Cómo que Tiene un amigo vivo que se llamaba así Un Aquí agregados Caz, caz, caz Capaz Y son amigos Ah, no, aquí está Míralo Eh, tú El de nombre feo El de nombre feo, qué pedo Lander Quintero Hola, hola, mi Lander Quintero Saludos, brother A ver si mañana Haces la misma dinámica Pero sí La voy a estar haciendo Por día Ya que se me acaban los demás Y ahora sí Sí, sí Te mandas ese estrés Y te gastas el oro Hombre, mándame Pero a tu prima Ese vaca Aquí está el vaca Eh, no, no está el gallo No, 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 nada El de champú feo, ahorita Sí, bro Eh, tú, morro El que se llama ¿Quién eres, bro? Morro H, D H D F J F F F F FN K F Eh, bro, ¿quién eres? Eres de aquí el directo Si no Si no vas para Juárez, bro A Chile Ahí está el agüita Ahí está el agüita Directo Yo soy Junior Morales ¿Estás viendo el directo, morro? Si A ver, ¿cómo? Yo soy Junior Morales Arre, arre, vamos Arre 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 Arre, arre, arre Arre Buena, buena, junior Me siento Todo bien Porque aquí no existe Ni un amor Que nada No, nada No, nada R No, nada ¿Qué? No Que nada me siento bien porque aquí no existe ni un chen déjame me pongo bien bro porque chile este p***** va a valer que es si me lo vas a regalar el pase soy manzanitas arre bro no pues si haces las 7 kills te lo regalo pero acuérdense que nomás es una oportunidad amigos a este vato le di otra porque esta de queee el vato no lo remato bueno es mi culpa que no haya rematado si hubiera sido 7 kills pues 7 kills sigámonos mira no mames ya va cayendo gente aquí 6 2 7 8 a Dice Martín, ese pinche Martín Dejaron más madre al Free Fire ¿Qué onda, qué onda Martín? Orzúa Ventura, saludos brother Aquí andamos con Fire Free Fire Hombre, pa' quien sabe qué pedo con el pinche Free Como que, como que chile Como que da medio de estar atalado Pinche Free Fire, chile ¿Qué onda con los pinches? Entonces, ¿qué quieres que comente? Pues es que comentas puras pinches Niñerías Mira, ya ha matado una manzanita También Dejamos de aquí Asesinato doble Asesinato triple Abre un pinche al mare Yo solo, mira Yo solo, banda No Valí pa' puro pinche Chester Chetos Valí quesadilla, banda Ni pedo Eh, para los otros dos, bro A mí no Y Y Verás parado al otro basto, bro Valí quesadilla Si, si yo hago Si yo hago 10 kills Le regalo el pase a alguien Que no tenga el pase Si hago 10 kills Le regalo el pase a alguien Si las hago, güey Chile, güey Ya llevo 4, güey Este chico no puede hacer Fui 45, 6, 7, 9 Ese pinche Esteban Que onda mi Esteban Que pedo, bro Saludos, brother Eh, tengo Eh, me faltan 100 monedas Me faltan 100 monedas, bro Que onda, que pedo, bro Eh, que onda Esteban Que pedo, bro Quieres jugar o que te van Para que participes Por la dinámica, bro Si ganas los diamantes Si ganas Si ganas la dinámica Le damos Le damos, ¿cómo se llama? Le damos el pase a tu ruca, bro Me corre Eh, no te corro, mijo Este, tú te lo tomas muy a pecho Tú, mijo Anda contigo, mijo Ay, chico No te lo tomes nada personal, bro Es parte del show O, ¿a poco tú Cuando me pones mamás Que, que, que Que digo yo Me cotorro contigo ¿No? No, el otro vato Anduvo como carpa de circo Dice Yo no me dejo Llevar de nadie Yo solo me dejo Llevar de tu sonrisa Déjame ir al pinche corazón Y me vale Por puro pinche cheto Si me matan a mi banda Yo estoy bien pinche loco Perro enfermo Y próximamente Vamos a tener que Al grupo cañaveral No se metan Con Ismael Lo dice el bello Pa' que lo sepan Somos gente de él Y aquí la Aquí se respeta Dice que ya te bajaron De maestro No, bro No me han bajado No, hombre Que chingas Me van a bajar De maestro Estás viendo Estás viendo Como ando jugando Llevar de tu prima Dominando Imparable I, no, hombre No seas bombón Güey No, no, no Hola de nuevo ¿A qué onda Marce? Y yo ya estoy bien Ya estoy bien ¿Cómo se llama? Ya estoy bien Dejao tu gato Porque ha hecho Este pinche Mi Marce se la pasa En el directo ¿Y qué onda? No me ha dado de comer Van a estar recios las Buena, buena, buena Ahorita me invita Simón, Marce Deja adentro ¿Para qué? Eh, Esteban Pero compárteme Y deja tu buen Laia Chile, Esteban No, mi hijo Te voy a meter Esto por la coliflor Mira Te chingaste Ya sabes La sabes, mi hijo Es que yo sí Soy insano Nada más que De vez en cuando De vez en cuando Soy insano Así como el tío Lloyd No hay otra Como tú No me da luz Yo estoy Matibul Buena, buena Ayubo En chulo Hola, Cristian González Saludos, brother Saludos Para toda la banda Me esconda contigo Esteban A Chile A veces me da miedo Mijo De rep Si me das miedo Porque digo Que onda con el Esteban Que pedo Ya está grande Acá Un señor Sony Y Pues sí We PPP Estás viendo Que traigo una dinámica Chiza, bro Vengase a jugar La dinámica Mi amor Avísame Si acaso Domenico A Chile Yo pensaba Que este manzanita Si se iba a hacer La skill Banda Nomás que pues Ni pedo Valió que eso Si es esto Milton Milton ¿Y cuándo vas de nuevo A la playa? Cuando tenga dinero Cuando tenga dinero Para ir de nuevo Pero Pero ¿Cómo se llama? Pero Quiero ir a Mazatlán A Mazatlán O a Aligüey ¿Cómo se llama? O a Cancumbro Pero Se me hace que Más probable Que vaya a Mazatlán Más probable Que vaya a Mazatlán Y Pues no muy Pronto PPP Uy ¿Qué dicen los viejillos Chirigüillos? No Pues no dice nada Bro ¿Qué pueden decir? ¡Se me ocupa! ¡Se me dice pato! Milton Lleva 6 kills Sí Si hago 10 kills Le voy a regalar el pase A uno que no lo tenga Aquí en el directo Pero que esté aquí En el directo Si no Pues ya vamos Corre 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 Bro Hayden Lloren La mesa Tienen Siempre estamos En tu directo Buena mi Luis Buena Buena Luis Quisiera Quisiera Mira imagínate Si esos 20 Hay otros 20 Y los otros 20 60 80 90 100 Imagínate 100 Unos 500 espectadores Por día No Si Bajé 500 espectadores Por día Pues ya ahorita Anduvieron a playa Esteban A Chile Te van Pones Pura A Chile Te van Hombre A Chile Te cotorreas Bien Rana Hola ¿Qué onda? ¿Qué pedo compadre? Saludos 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 Miranda Jackson Miranda Saludos brother Yo no sé Tú Pero Yogi Yo voy a Mazatlán Pero en agosto Bro Yo no sé Cuando vaya Pero para Mazatlán Si voy a ir Si voy a ir Claro que si Si voy a ir Porque Está chido Bro Yo tengo ya Dos o tres Compillas Que ya fueron Para allá Y si Dicen que está Chido Dicen que está Chicle Duvalo Imagínate En el Mazatlán Un en vivo Uy 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 Un en vivo Entrevistando Entrevistando Acá Que andan pedidas No mames Vuelve A que bien Tocas debajo Pero creo que Viene gente De acá Atrás Uy 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 Mira lo Aquí viene El pinche Un puñato De ese Uy 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 Revolución No, valió quedadilla, gordilla, güey ¿Dónde está la patrona? Eh, no sé dónde está la patrona ¿Dónde está, Glorís? ¿Dónde está, Glorís? Gloria, Glorís, Glorís, ¿dónde estás, mi Glo? Venga, me reto la pinche nueve, bronda Porque a Chile traigo comezón, güey Cuando traes comezón, porrascate la chingada Sí, a Wesh ¡Ese pinche, May! ¿Qué onda, May? No te ibas a dormir, bro Chate una dormidita, May No lo sé Es que ando contigo, te van Yo necesito amor Comprensión y ternura Míralo Este vato se puede ganar Este vato, anda Se puede ganar Pásenle Dea, Chile, te van Es que no sé qué me pones, bro Como que Aquí No sé, bro No sé qué chingados me estás poniendo Tú, te van Ponme una prima, mejor Tú, te van Dice Quisiera Quisiera ¿Qué hiciera si tuviera dos mil espectadores? No, pues nada, bro Lo saludo No Me vayó Que eso, crack No, pues nada, bro Lo saludo Y pues Nada, pues Tuviera alegre Tuviera Feliz De mí mismo Bueno, vamos a poner otro código de escuadra Vamos a poner otro código de escuadra, amigos Este, sinceramente Deja adentro Sin mombro Este, mira Ahí está el código de escuadra Para todos los que no han jugado El código de escuadra es 84 38 17 5 84 38 17 5 Este güey ya jugó al pinche manzanitas 84 38 17 5 Ese merece el código Deja adentro Espérame Tardo poco para entrar Y Déjate Este pinche Álvarez ¡Eh, Álvarez! Eres tú, pinche Álvarez Este güey es el Álvarez, basta Este güey es el Álvarez Te van ¡Ese pinche tío Eloy! ¿Qué onda, mijo? ¿Qué onda, qué onda? ¿Qué onda, bro? Nancy, güey, gando del falde Nancy, salón peluquería Sí, afirma Sobrese, nos guachamos, mi Luis Nos guachamos, bro Gracias por tu Te apone el Gracias por tus compartidas, bro Y todo el pedo Eh, Teban, te andan buscando, bro Aquí en el directo No estoy Mi prima La otra vez Me salió que tenía pipí No, seas mamón O más que le dijiste Seas mamón, Achille Di la verdad Ah, pues la verdad Pues me gustaste tú, güey Pues pa' qué tu prima Seas mamón, güey Achille, di la verdad, güey Eh, tío Loi Yo hoy me levanté sonámbulo Eh, tío Lotes Prende el micrófono, tío Lotes Tío Lotes, huevo, duble Huevudo Qué rollo Cómo andan esos huevitos Cómo andan esos huevitos Ahora no se los salpicó Cuando fue al baño Ya, güey Ahí está, juegas otra vez, bro Vamos a invitar No, vamos a invitar Vamos a invitar Al élite, güey Al élite no ha jugado Qué pedido Ahí está, entras, mi rival Sobre, bro Y hoy me levanté sonámbulo Ye, yo estoy puesto pa' ti Y tú no me haces caso Dale, mami, ven Que contigo me caso Por ti voy a Madrid Pa' meterte un golazo Porque todo Tira, león Te va a moquear, güey No, no, no No, no, no Ah, te entendí Va a pura música De amor No, no, no No, no, no No, no, no Sobre, bro Ahí nos bachamos, bro Bro Es que dije No, esto tengo que hacer directo Más tarde De 10 y media Porque ayer no hice, banda Pero Este día andamos Aquí un fallo A mi fallo Ayer no hice Porque Llegué tarde El estilo de la batalla Ese pinche Narváez ¿Qué onda mi Teolodi Narváez? ¿Cómo ando, cabrón? ¿Qué rollo? Che, calé Eh, Teolodi, tú te paras así Che, calé Que sí Che, calé Sabes I will ensure That Yagami name Lives on Te veo la aguila, pa Eh, Teolodi, no quieres No No quieres un jale así como De electricista y así No, te estoy diciendo chido, bro Es que el Teban es eléctrico Y si ocupas un jale acá Como eléctrico Ahí está el Teban Amarra los telos No sé cómo jale Chile, teolodi No sé cómo jale Este cabrón, pa Pero Se ve que está medio Ator a un bolo Para calar Hoy, lo que hace streaming Oh, no se escucha, güey Ya, llegamos a la meta Ahora nadie aprieta Ahí me puse las balé, balé No, es que ¿Cómo se llama? Tú te van El tío Luis El tío Luis Quería comprar un canton En Ciudad de México Pero están cariñosos Va, tío Luis Nos bajan de un millón Eh, tío Luis Pues así están los de por aquí Por mi canton Así también Así están los de por aquí Por mi canton Así también Sí, así están los de por aquí Por mi casa ¿Estás donde estaría chido, tío Luis? ¿Dónde compraras un canton? ¿Sabes dónde estaría chido? Como que compraras un canton Como que compraras un canton Como una playita Que si lo rentaras Dale Apenas Cómprate uno más Atlanteo Ahí está el Teban Te pone la El Teban te pone La pinche luz Y todo el pedo ¿Tú no eres plomero? Yo puse que Yo puse que Yo puse que el chicote No, si también se da un plomería Pero si la armas O de plomería O de los tres El sábado te enseño el sobre Dice ese pinche Milton Vero Cruz Es a mi Vero Eh, pero anda enseñándole a Nylon Mija Es que hiciera esa pinche foto O en él A ver Es que le mando WhatsApp En el medio Sí, güey Sí, May Todas las casas ya están en un melón y Mickey Sí, un camarada que ve aquí por mi casa Su casa la quiere dar en un millón Ah, me diga cálmate, mijo No, es que sí valen las de la avenida Y sí, güey, sí valen eso, güey No, sí, también, caral Y nunca le digas que no Le pide dos, mijo Pide dos en corto Eh Dile que pida dos Tú siempre dile que pida más Eh, mijo, estaba haciendo report Y me puse a jugar No, sí El Teban El Teban sí sabe en eléctrico Pero en el pinche plomeria ¿Quién sabe, güey? Capaz, si se te tapa el pinche baño Eh, es que cayó gente ahí arriba, mijo Allá A las 12.55 Se ha entrado en el lanzador Arriba, arriba Ah, no, ya, ya Un melón y me compro tres barbers Ay, oreja Allá está al fondo, güey Está al fondo, está al fondo Vámonos, mija Ya te baje Yo no sé tú Pero yo quisiera amanecer ¿Dónde está ese pinche perro? Atrás de la tierra Atrás de la casa, mijo Allá a 75, a 75 Llevo por fuera de zona Ahí te lo toco No sé quién se lo robé, pero Asesinato doble Pero gracias por ese kilo Que me lo regaló Te felicitas 196 Esteban, tú que es lo más loco que has hecho en tu vida, bro Ahorita que te voy a entrevistar a ti, a ver Ah, ya me habías dicho que te has violado a un perro ¿Cómo ves, chulo y este güey? Acaso el colorete Eh, chulo y este güey le hizo el amor a un perro ¿Con perro? Ajá Con perro Y ahora ese perro ya transmite A la bestia Ay, ya sé cuál es Es un vato que tiene la querida de perro No se metan con Ismael Lo dice Meño Y pa' que lo sepan Somos gente del sombrero ¿Quién quiere un chaleco al 3? Aquí hay un chaleco al 3 El que lo quiera Está Disponible 24 7, bro Élite, si matas a 7 te voy a regalar el pase, bro ¿Qué rollo? ¿Qué onda, Gutiérrez? Este pinche dieguito Llevo 6 Si, te regalo el paseo, chulo, güey Si, lo tengo Allá va, allá va cayendo uno, mito Bueno, te puedo regalar una sonrisita, Narvay ¿Torres? Bueno, un whisky Di whisky, Narvay Pero, güey, ya va Este güey quiere una pinche sonrisa Mi pelo, mi pelo, mi pelo, los dientes O sea, se me ha mojado, Narvay Dile al Teban, el Teban trae braco ¿Por qué no te ponen braco? No te ponen braco Ahí te ponen braco ¿Por qué no te ponen braco? ¿Por qué no te ponen braco? Se va a poner, pero No ponérmelos y mañana voy, güey Mañana Y lo dame los mates, tú No, o sea, Chile, Chile aquí, por mi casa ponen braco Ya lo vi 2000 bolas ¿Pero para qué es eso? Yo los quito, mijo Para que... Para los dientes y los tiene chuequillos Se los acomoda ¿No sabías? ¿No sabías que por qué le hablaba? No Son dos mil de la apuesta Y todo ese pedo Y luego ya... Vas cada mes Pero no recuerdo cada mes cuánto te cobran Por el cambio de ligas y eso Tío, tío, porque el cuñado trae... Se mojaron ¿Qué onda? ¿Qué onda, García? ¿Qué pedo? Saludos, brother Dicen Mazatlán en canicas Con el Narváez Tío, como que el maquil era Mazatlán contigo en canicas Dice... Me lo llevo Ahora es maito, güey Vámonos Tío, hay que entrar en superlux 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 Yo por mes pago 500 Ah, sí, 500 Entonces son 500 pesos por metro Acá lo dones pal diario Te felicito Que bien actúas Sabes que estoy loco Narváez Me lo mato uno Jugamos para Simón Si mata 7 te voy a regalar el pase No sé porque ya compartiste tú también Amigo, trago doble escupeta Amigo Tomaron al élite Eh... Ah, muy bien Ah, muy bien Asesinato cuádruple Hola, pinche Milton Hola, cabrón Cámate, cámate tío Hay que tirar perro, fíjate Tira perro Porque... Aquí anda el ba... No, en VR, güey En VR ¡Dominando! Ya te la sabes, mi élite Síguate la sandwich ¿Para qué te la juzgáis? Ay, que bendición Me vas a mandar el pase Si haces 7 kills Te lo regalo, bro Sin problema Sin problema Jugamos, Jesús Simón, bro Podré caer ahí Por mi loot Simón, yo lo voy ¿Cómo se ganó, bro? Como quiera Yo digo que Está tranqui aquí, bro Ando con accesorios Cuidando el territorio No, pero... No, no... A la izquierda A la izquierda ¿Dónde? 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 Esteban, te puedo decir ¿Dónde? de mí donde bájate 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 agarra tu luz pero como no se tocan pero como arre arre bro ese gallito está insano pero a ti si te da miedo te van arre 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 bro arre con la cabare tu joel invita me decimos este te invito a él te invito al dieguito y al garcía bro hay gente acá por donde está tu mito hay gente que vas a topar gente arre arre están aquí arriba a borear los vi 3 pasos mito para mí y y Ya te las das como juego Si viste o no En el cabrón No se por que no me llamo Milton Aquiles Soy un pinche aniquilador Yo te lo vi No se por que no me llamo 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 Así que cuando hace el torneo Milton El torneo es este viernes Pues si ya ahorita se hace el viernes De este viernes al otro Y no acostumbro a darle un trago a la botella Que otro le toma ¡¡Ese pinche angelover! Recuerda mi angelito, saludos brother Uh, 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 uh Eh, tú, Jesús Si no agrégame tú, bro Mi ID es 3499 17400 GP ya ese torneo Eh, Simón, perro, pero mira, te voy a decir algo Tú, joven de la chile, bro Sin mamadas Acabo de invitar a Ahorita chile En, eh, en este pinche directo Invité a Invité a dos, bro Ah, no, invité a la agüita Al Paco Ah, ya Invité al Paco también Y al Y al Carlos No tenía, no tenía raza, güey Ni les había dicho ni nada Porque el tío le cuidaba y me iba a mandar Ese pinche Dieguito Y me llegó este pinche perro por la espalda, bro Dice, ándale, güey Pues, ponle que a lo mejor no, cabro Pero, pues, tira paro, va Tira paro El vato, es decir, sí Le dice que hace caso Hace casillo Hace casillo Ah, cabrón Que yo dije, ¿qué pedo conmigo? Pues, ya me levantaron, güey Se hace mamón, Diego No, güey, sí, vete, vete Diego, si matas a 7 Te regalo el pase, bro Como si los fuera a matar, güey ¿Qué llegó? Puede ser y puede Puede que los maten, güey Deja, me pongo tipo y chalo Deja, pues, dos putzujas, pues Arre Váganlo, pues Váganlo, fíjate y ore Tú tienes, güey Déjame ir a curarlos, eh Eh, mi Eh, agüita Pásale mi idea Al Jesús, bro Esa madrina Glorys ¿Cómo es la madrina Glorys? ¿Qué pedo? ¿Qué, qué show? Oye, ¿a ese corazón o qué? Al que quieras, mi amor No, digas Váganme, güey Sintiendo el calor Sintiendo el calor Vengo al enemigo Yo soy amigo Venga, acá, acá, ya Dice Eh, ¿qué onda mi madrina Glorys? ¿Qué pedo? Mínimo mañana Mañana ya traes energías Para mañana Yo hoy te voy a tomar Un pinche chocomil Para ponerme bien pinche fierro Aquí en el directo Chile La garrita de la topa Que se te levante el puto fierro Que te haces ahí Uff ¿Me huirlo? ¿A quién? A Jesús Pásale mi ID Tú pásale ya Ay, no quiero ir Eh, nina Yo mañana voy para el centro Rumbo al centro Voy a ir Voy a ir en la mañana Como a las 10 Me voy a levantar Como a las 8 Me voy a levantar Como a las 8 Me baño Me peino Gloria, mi amor de corazón ¡Aca hoy el pin, Glorys! Yo no me dejo llevar de nadie Yo solo me dejo llevar de tu sonrisa A mí A mí A mí, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí Aquí hay uno en tu izquierda, güey Se hace... ¡Ay! Es va, déjalo para el de acá, Viltor No, güey, es que está llenísimo En el que tú quieras En el que tú quieras Tú, Dieguito Ella como una hechicera Pásame el ID ¡Qué bárbaro, eh! ¡Eh, Glorys! Vamos a rapar el pinche pila En pleno directo, ¿qué? Ahorita que se rape El pinche cabeza de cotonete Este día me creció el pinche pelo Mira Y hasta me da comezón otra vez Ella me baila y se... ¡Eh, imagínate el pilirrapado y con la barba! Como el babo, güey Mirándote Como el babo Milton, mándame un beso En la verga ¡Uy, el otro, güey! Eh, te mando un meche beso Porque eres colaborador, güey Pelón Ah, ¿cómo se me nena pelón Y que nomás se dejaría la barba de candado? ¡Rasúrate! Para que te crezca más rápido el pelo, güey Eh, tú... Hola Efra... ¿Cómo andan bien, Efra? ¿Qué pedo, bro? Eh, tú... ¿Pusiste resolver tus huevillos? No La huella chupo falso No, 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 no ¡No! A ver, sobres, otra oportunidad Saludos desde Ecuador Ay, Ujete, eres de Ecuador, bro Eh, vamos a darles otra oportunidad a estos vatos, sobres, banda Porque a Chile caímos y... A ver, vamos, vamos a darle otra oportunidad, sobres Dale, 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 listo, García Dale, listo, García Porque a Chile, mijo, es raro que hay otra oportunidad Raro, sobres Dale, listo, dale, listo, García ¡Qué guarco, hombre! García Dale, dale, Chile El Luis no ha compartido Si hace las 7 kilos No, no le vamos a dar nada Porque ya está haciendo las 7 Y no, no, no ha compartido Me les da su congloria Me les da su congloria No las perdidas Eh, Diego, canta una rola, Diego Mancha Mucha ¿La Está b okay hombre ¿Viste? Si vamos, no hay gente Cuando se da el centro. ¡Si vamos Si vamos a hacer las 00 right Ahora si has conseguido Lo duro Estamos conmigo Horg耶 De tu Perdon No lo es Esa Que Esa Pero ¡Ah! 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 ¡Mmm! ¡Para el Royale! ¡El estilo de la batalla! Ya esta es la ultima, pero a Chile con todo estaba jugando una una Pero vamos a darle el mando a Diego para que se aviente pero unas mamadas ¡Dame! Hazme un favor ¿Qué favor quieres o qué Diego? Pues no sé a cual quieres Depende a cual quieras 20.000 de nuna Jordano ¡Vuela cabris! Hasta que se pone la pincha de águila ¿Sabes? Están abiertas las gringas para 100 monbros ahorita van a cerrar a la... van a cerrar a... cierran a las 12 o 12 y media cierran a las 12 o 12 y media cierran a las 12 o 12 y media bro cierta te plaga porque te voy a dejar arriba cierta te plaga porque te voy a dejar arriba la bestia ¡Viene gente! ¡Viene gente! ¡Viene gente! ¡Viene gente! ¡Invita con Eloy y Simón! ¿Lo quieres besar va tu Agüita? ¡Sí! ¡Aprovecha el bug! ¡Aprovecha el bug! ¡Dice! ¡Ya! ¡Bueno! ¡Mi ¡Ajú! ¡Ajú! ¡No! ¡Me he tumbado uno bro! ¡Iiii! ¡Nomás que a su pinche mayate no lo vi! ¡Yo también quiero jugar 2 Simón! Invita bro, Simón bro Ah, buena pinche perro Este güey es todo calma, ¿con qué me dio? Dime Con la G36, que asco Seguro yo con G36 Que asco Simón, llevamos la guarrita todo morro Eh Diego, tú estás... Eh Diego, tú ahorita estás soltero en una relación ¿O qué pedo contigo, Dieguito? Nada ¿No estás en una relación? No, que tienes una novia que se llamaba Monse O no me acuerdo cómo se llamaba, güey La verga Güey, ¿cómo se llamaba la novia del Diego? Tu agüita de la agüita debe de saber, güey No, no, no Sí, güey, tú antes decías, güey, que tenías una novia que se llamaba... No me acuerdo Creo que ya me iré a dormir un rato pa... Ay, ok, ¿está andas jalando o qué, mijo? O sea, ¿vas a jalar mañana? No, pues si no, como que era mañana guamo, mijuelito Ay, tú... Ay... Ay... Ay, ¿por qué no me dices, Diego? Cúrame Ahora te curo, bro Se llama Manuela ¿Qué? Esa es esa parte De la chuva... Sí Y cuál es la... Y tú vas a levantar con armas ahora, Diego Para que no digas... Uf, qué bendición... ¿Qué? Pero... Compartan Compartan, Víctor Se llamaba Enrique La... Tú ruca, tú... No mames, Víctor Dice la agüita Ah, la agüita No mames La agüita que sabe Ah, eh, pero andas cansado, ¿qué, compadre? De la chinga No, pues échate una dormidita Presenta a la Fanny y al Diego Ah, estaría chido, pero... Creo que no ha venido Fanny ahora Ah, chile, güey, siento como que me cambien a un pinche piojo, güey ¿Crees que trae un piojo? ¡Guardia! Cinco mil pesos para que se lo corte otra vez No, ya no me lo voy a guardar Que ya no quiero ver el pelo Y le voy a tirar un... Cocodazo En la mera pelo, la Vamo' andando... ¡Guardia! Tira el león 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 Sintiendo el calor Sintiendo el gato Tienes que lavar los pinches platos para que te dejen jugar Más pinches de Vanil Mandilona Manilona ¡Aveven ensélele las kills a Vanilo! ¡Uy, pez no! Tengo que perder a 7 kills Porque me las hago A robar kill Con el m60 Vamos a pegar Ay, eh, sí, eh, tú, joder, Simón, Simón, bro, es que chile, joder, siempre cuando me salgo, siempre volaba a cierro el frío, bro Fanny es de mi agüita El agüita le tiene miedo al éxito, Glorí ¿A quién? No, el agüita, el agüita le tiene miedo al éxito Ay, chavita, chivea Eh, Diego, Diego, tú si estuvieras con una morrisa, mijo, ¿qué es lo primero que hicieras con ella, chile? Pues te pusieras a platicar y luego qué más, a ver Aparte de platicar Eh, ¿qué le dijeras a algo? ¿Cómo, cómo fueran tu... ¿Eh? No, se me subió a mí también, güey, se nos subió a todos Ay, cabrón, me regresó Oh, de llevar a cenar, güey La llevas a cenar, pero qué más, ¿o qué? No, pues, ya después, ya después lo que se haga, lo que se tenga que hacer Ay, chinga, pero ¿cómo que lo que se tenga que hacer, de qué, o qué? Y el Diego quiere coronar de volada ¿Verdad que sí, tú, Diego, tú le quieres... le quieres hacer cosas en la cama, ¿verdad que sí? Sí, ah, güey Hola, Luis, gracias por compartir, bro, thank you Sí, tú le quieres hacer cosas en la cama, yo te conozco Te conozco, muero Bueno, si ya tuviera en la cama, ¿qué hicieras? La pregunta del millón ¿Qué? Eh... Habitar pulieta ahí en frente de ella para que se caliente Ah... Mi Tony, invítame cuando juegue con man y sin mombro Por aquí estaba uno, se ve el pelo fantasma ¿Y qué le ha hecho? ¿Las ocho, qué y la diez? Nadie, bro Mañana va a estar el reto, mañana va a seguir el reto a pies, eh Imagínate si se vete el ángel pelón, si tú es que las hagas Sí, mira, tu roña, sí, bro Pues es que nomás es una oportunidad, güey Asesinato doble Se mata, mi perro, te mata tu biche compi Por eso es que no me canso de esperar Y el día que eso suceda Ah, ya nomás quedas tú, diguito ¿Qué rollo para ese piche Carlos Ríos? ¿Qué onda, bro? Mata el Pili, eh No está aquí en el directo ¡Pili, Pili! Ay, güey, ahí está el lablo Como que ya está aquí al lado Nomás le troco la puerta Listo, te salvé Gracias, 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 Diego Mi amor Al rato pasó por ti y ve arreglándote Pili, Pili, sí dice de todo, tú, Gloria Dice hasta cómo las pone Espera, Pili La patita de ángel Deja que le levanta una parte De un lado, de abajo Y le da, da, da Sí, Diego, ya está chubando a tu perro Aquí Un poquito Ya, chupa Es raro Y sí puede jugar aparte, por ejemplo, jugué ULA Y ya después de un rato Y ya después de un rato Puedes dar el cabeza Sí, sí, güey No mames, güey Espérate, espérate Este vato ya jugó, banda Eh, que no Del Kinder nomás, doylo Ah, yo, 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 yo creo que el, el, ¿cómo se llama? El, el Dieguito sí tiene un chingo de rucas El agüita, no sé Epa, casi llego maestro ¿Cuánto falta, quepa? Bueno, es la, ya se acabó la oferta, amigos De que tenga reinicio porque no me van a escuchar Ya se acabó la oferta de eso, amigos De que si llegabas a De que si llegabas a, ¿cómo se llama? Si llegas a Si llegas a, ¿cómo se llama? A, no, si haces 7 kills Te doy el pase Ya se acabó Mañana va a estar aquí en directo 7 kills Si, ya se acabó Eh, bro Ese pinche tío es lo Ese pinche tío es lo Buenas, buenas Ese pinche capitán Capitán Firme, ya Vamos a llegar tarde, loco Uff, llegaste a barrer Chale, Milton Yo nomás venía por el pase No, pues todavía está Mira ese vato, güey, qué pedo, güey, mira Ninguna, dice Es lo que me gusta de la güeyita, que es sincero, cabrón Es como yo, sincero Tirosísimo Taja, ¿cómo que mentirosísimo? ¿Cuándo te he hecho una mentira? Ah, no Aquí regalamos cancos, bro Sí, no, es lo que me gusta de la güeyita, que es sincero ¿Cuántos morritas? ¿Cuántos morritas cero? No, pues cuántos morritas también mi toncero también Esta no ha sido mi racha Esta no ha sido mi racha de De traer morritas Lo que mandaron a la secundaria es una pincera de brasier ¿Miton si las topas o no, güey? ¿Qué, güey? Lo que mandaron a la secundaria, la secundaria es una pincera de brasier, güey Si las topas son dos No me chile, güeyita, ni te entiendo, güey No, güey, no sé nada, güey Dice, güeyita, que se quiere poner un brasier Ah, pues póngaselo, mijo, no hay pedo ¿Para qué pagarlo, güey? ¿No qué? ¿Para dar miedo? Una puta Toma te lo pones cuando no estoy yo porque te puedo pegar una Uy, uy No se, pero que le ha comenzado en el brasier Nada digas, vamos a la sentada ¿Le ha comenzado en el brasier le gusta? Si, mon bro, hago videos en la calle Y hago videos de porno también Me llamo Gaviar ¿Cómo te llamo? ¿Tienes esa madre? Estas viendo agüita, que no traigo ni morrita Y quieres que ando siendo hinchas mamadas de esas Ya cuando tengas mi locura así Lo voy a decir cuando me dejamos grabar un video ¿O qué? Acepta a soli wey, calmate mejor Estoy jugando, ¿Quieres que me salgo o qué? Uh, perdón Si, ya nos matamos de acá Si, tío Lloyd, es que vas tú me dices Sobre wey, acéptame wey No te vas, tío Lloyd Fue tu y yo la experiencia, tío Lloyd, de morirte No, no, no Aunque lleve Aunque no lleve prisa, ¿cómo es que? El batuja va a hacer la cubro hoy Me mandé unas, unas mil estrellitas Y nos matamos ahorita en cosas Ah, no, por mi no Unas dos mil Oye, no Oye, noche de tardol Lejos del perro y bailar desde acá Me encanta cuando vea Aquí está la que hay la que hay Lo que te gusta, tío Y la rosa La negra no está en el juego tío Loi Solito se acomoda el agua tío Loi Solito Se dice, la black no está en el juego tío Loi Un pinche de tío Loi está más loco que un pinche burro sin mecate Perdón Y de MP5 al 1 Mejor nada tío Loi Se viene el Boya exactamente mi capitán Exactamente, tú lo has dicho Chilli wey, te me voy a tomar un chocomilo mancho pantera tío Loi Ay, 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 ay Que rollo, que rollo wey Ahí a frente, a frente, a frente A donde caímos El mío Subimos o qué, subimos o qué Ese pinche perro, sí, ese pinche perro va a mamar mijo Y se oye Milton, como te ves en dos años Influencer ¿Qué pedo se fue o qué? Eh, 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 eh Tú Agüita, ¿por qué con el Loi si hablas? Dice Gloria, ¿por qué con el Loi si hablas y con ella no? No, bueno Ahorita, ahorita cuando con él Ahorita me estoy hablando Es que le gusta al tío Loic La agüita como que ya se está poniendo la voz más gruesa ahora Si, porque tenía la voz de pajarillo A Chile como la agüita Ya le está creciendo la garganta Si, también te crece esa madre Esta pinche Fernandita Hola, soy la veterinita ¿Cuándo me dio nombre? Hola, esa pinche Fernandita Es la Fernandita Me está haciendo voz ¿Qué onda? ¿Qué onda Fernandita? ¿Por qué no dejas tu like y compartes? ¿Qué pedo? Es la Fernandita ¡Eh Fernandita! ¿Qué pedo? Eh Fernandita, te cuerdas cuando dije Fernandito y te enojaste No, la Fernandita ya se fue Bueno, bueno, bueno Y en cuatro, ¿cómo te ves? ¿Cómo que? ¿Cómo me van en cuatro? Espérate mijo No, todavía aquí estoy ¡Ay! Está la Fernandiqui La pinche Fernandu ¿Qué? ¿Me estás hablando? Mira qué ruego con eso Ah, eh Tú, agüita Es que debes de Falta de comunicación Ah, es que a lo mejor A lo mejor no sabe qué cotorrear Soy tu fan, bro Gracias, gracias Fernandita Thank you Eh, tío Luis Quiero un chip Tengo uno de sobra ¿Te dámelo? Soy el tercero, tío Luis Mi diablo Tú eres Tú eres mi killer Yo soy tu Pablo Eh, ¿cuándo estás tío Luis? ¿Qué anda? Ah, chile Mañana voy a ir a grabar un pinche video, tío Luis Pero quiero comprar unos chocolates Alguien me diría Eh Quiero que se besen los bandas, chile Eh, si te das un beso y te doy un chocolate Eh, ¿qué son? No, somos amigos Bueno, te dan un beso y les doy un chocolate Y ahora sí le voy a hacer esos videos mañana Y voy a ir ¿Cómo que me voy a quedar con las ganas? ¿Por un chocolate? Sí, pues qué ¿Lala o qué? O sea, su mamá Tilo, un pinche chocolate Un Mickey, güey Un snicker Esos snickers No, o sea, no muy chidos, va Normalones como la del Milton, tío Luis Una cajita de mazapán, loco Ah, me estás loco, güey ¿Qué quieres que me acabe en la piche? Era del siglo lindo A mí me roban los chips ¿Quién te robó los chips? Ah, el pinche agüita Eh, mi hijo ¿Quieres silenciador, güey? A ver, sobre Ay, ojete No, el pinche agüita Aquí anda con todo Ahorita no va a falta que Que si quede unos chupones, Gloria Míralo, míralo ¡Cantó el pinche! Si Un pinche Acá está una empresa Acá está otra empresa Acá está otra empresa Acá está una empresa Acá.... ¿Dónde, bro? Ahí va la empresa A Bangkok Dorme otra empresa Hay gente rodeado Hay todo Asesinato doble Se va para otra parte Corre para otra parte tío, porque el chile este pinche pedo se va a poner grueso Eh Milton, dejé dos minas en la tienda para que se toque Arreglo si, voy a agarrar a esas pinches, miros porque Todavía no me crece la pelona bien Es que así yo no traía el pelo tío, y a chile fuera de cotorreo No wey Este mirar es bien guapo wey Me miraba tío, tú mismo lo has dicho Tienes gente tío, tiene gente Yo? Si, si Ahí voy A chile, a chile, si no fuera de cotorreo tío, y con ese pelo Aganchaba rocas tío, y ahorita Ninguno Rocas y bat sonazos Gracias, vamos ¿Matió uno? Si No me ha valido que eso Con el pelo real, que bonito pelo Tu amor, tu amor, tu amor, tu amor Gracias Si 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 A carajos Que bonito pelo Y yo con ganas de decirle que bonitas piernas, a que hora se abre ¿Que? Que es, que es, que es, que es, que es Saludos, que onda mi Luis, saludos, 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 Luis Rangel RRAGGER Aquí hay uno arriba Mira Mira pues viene aquí Abajo Asesinato triple Por el puente Bienvenidos chicos Dejen su buen like y compartan esto Do pinche capitán ¿También haces videos tú o qué bro? ¿O cómo está el rollo tú mi capitán? Por la cápsula por la cápsula Adelino que no te asustes de perro No te asustes Tengo una pinche lanzadora, véngase, véngase, para no bajar más vidas Eh, ¿qué onda Luis? ¿Qué beneficios hay? Ah, ¿te mandamos una foto en tanga? Le mandamos... ¿Tienes stickers? La foto en tanga es del tío Loi cuando andas a la playita en Cancún Uy No Te invito a uno en esa casa, güey ¿Dónde, dónde, dónde me hago? A tu tiro, tiralo, mijo Va a salir por la tienda, por la tienda Míralo, 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 acá está... Míralo Oh, que madre, nos traen como locos Ahí le pasó, ahí le pasó tú Loi Venga, le cumplo a la mujer, güey Buena, bueno, bueno Ay, oreja Ay, ya vi, ya te imaginaste la foto, que bro Parce, me dejaste solo Y ahora estoy que me enamoro De la jimbitan Acá arriba, acá en los últimos minutos Ando a rin, el mayanda rin, tío Eh, tío, el mayanda rin Hay una antena, va acá a la zona El mayanda rin, tío, luy Dile fotos, tío, luy Dile de mamor Maito, buen baby Milton, hazme un hijo Hazme un hijo y págame el aborto Cuando se me hace que si te lo vengo haciendo, compadre Dominando Saludos ¿Qué onda, Juan? Él le vea, salud, brother Por eso es que me tiene aquí El lado al lado me tiene juguqueado Yo le digo la empi Buena cabruni Bien Buena pinche Milton Fad Y mañana Voy a levantar bien parca como el tío Lodi Saludos, bro Saludos Bueno A ver, aquí me falta jugar el otro El que se llama bebé Vamos a aceptarlo Porque Esta mami Mame La pinche Eh, 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 eh Corneta Llaman los bamberos Que el cuarto no se va a encender A jugar ¿Qué onda, bro? Simón sí puede jugar, bro Eh, Luis Si me escucha, bro Luis, Luis, Luis 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 Deja reinicio Déjalo Voy a reiniciar Llama a los bomberos Que el cuarto se va a encendiar Hasta abajo la bebé Hasta abajo la bebé Que se ponga música Pa' que baile Hasta abajo la bebé Le hicimos par de botellas No, 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 no Le hicimos ayer 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 El Milton reinicia Pues es que tengo que reiniciar Porque No se escucha el audio, bro Bueno, el bebé ya compartió Insano, insano pito flojo Insano pito flojo ¿Cómo ando, mijo? ¿Cómo ando eso qué? ¿Qué? ¿Cómo ando? ¿Eh? ¿Cómo ando eso qué, mijo? Al millón, güey ¿Y tú? También, también Ando con Con esa madre bien parca ¿La quieres ver o qué? Sí Putita Putita Este, güey, es mi ID ¿Qué onda, mijo? Eh, Juancito, mando la soli O Mándame la soli tú, bro Para aceptártela Pero comparte mis directos Y si no me sigues Pues sígueme, bro Y ni ¿Qué onda? No, bueno I never wanted to come to this place But my choices were limited Milton ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Nada más, nada más La vida es ganando al alcance Dice 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 ¿Quién te está invitando, bebé? Aquí le pongo código Que, bro, pásame tu código Tú, ane 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 Para el royal El estilo de la batalla Y te dejamos ver, güey Ya te cruzó el pelo Ya me agredió el pelo y la reata también ¿Y mi espalda? ¿Por dónde está el puto? Acá siempre nos vemos Eh, tú juegas, es que tú juegas con estrategia, bro Juegas chido, chifre Por eso casi siempre da ¿Qué quieres? Chocalo seco Insequísimo Eh, tú Eh, tú, capitán, es que en, 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 en ¿Cómo se llama, bro? Hay unos celulares que voladas reinicia ¿Cómo trae el hoy, fue 14? O sea, es un mamón, tío Tampoco le eches dulces a Milton Cámbese pa' Tío Loi, invíteme al torneo en su escuadra El tío Loi no juega Imagínate, imagínate si jugar al tío Loi Hace razas a todos, compa Así que Estuviera bien enojado Ah, no te enojas, no, tío Loi Jálale El que sí se enojó era el pinche payasito, tío Loi A Chile, ese pinche payasito parecía soldado cuando No se étantende Para perderte su historia Ay yo primero Un bebe ב- ja, 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 ja! P- ja, 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 ja Se te enojame, me envígic Ok Un chupo payaso sin gracia Hace rato me la medí y me mide 10 centímetros Esa es mamá de la wey también a mi ¿Qué dices wey? Chelo Cuando vea Cuando dice lo y una ruta y se mataba ¿Cuando qué? Dice un chupón, dice el wey Eso se le corta, no entiendo No diga que cuando usted se ríe que se le escuche una risa bien más ahora Ah ¡Como si es! ¡Jooo! ¡Déjalo usted aquí wey! Si es ¡Oílo! ¡Oílo! ¿Te asusta mi risa? ¿Te asusta mi risa Luis? Es que mi miedo wey ¡Te asusta! ¡Le tritan! ¡Y otro devuelo a ti! ¡Jajaja! Solito te acomoda, dile a ti Luis Llego de volar ¡Venga! ¡Que le chita este a Luis! ¡A ti! ¡Leeeeee! Mi patrachito tiene que traerla bien ¡Ira! ¡Uff! ¡Jajaja! 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 A ella no le gusta que lian tío Loi tu muro, no le gusta que lian un chito gordo ¿Perdón? ¿Hm? ¿Qué piensas? O el otro que te hiciste. Perdón. No se lo hay. El tío lo hay. Hay gente acá. ¿Dónde están los tíos? En la SW. Me lio el hoy voy a la ver... Espérate. ¿Dónde están? SW, SW, SW. ¿Dónde está? ¿Dónde está? W está hasta acá. Se me peló que por aquí está escondido güey. Bueno, Samusa fue. Todos sentados islanos. No, que se fue. Se me peló. Se me peló Baltazar. Bájate, jala... Chécate para que tu casa se cubra Hago un torneo aquí en la tina más grande 20 mil diamantes, oye Ya gale Ese Who a man le digo a... Tiene un p..ki centímetro A ver con el t... Trae fuerte, que a 20 centímetros no Hago un reto, hago un reto Yo sé quien va a ganar en ese Que la tiene más grande Yo sé quién va a ganar, tío Luis ¿Quién llegó? No ¡Ese pinche Giovanni Ferrocarril! Bájale, yo no Eso no se me va a ocurrir Giovanni es un pinche, es Ferrocarril Anda, mijo, gracias por compartir, thank you Ya ganó el miltron Esta va la pinche Luis, dicen que no soy camaleón Pero soy pinche camaleón ¿Quieres que te dice, chichadón Un pedazo de jabot ¿Lo prefieres? Dice, Ángel López, no, 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 escuadra fija Estaba haciendo un reto Pero ya se acabó el reto, bro ¿Quién ganó? No, nadie, tío Luis, nadie ganó Mañana seguimos con ese mismo reto, tío Luis Está chido ese retillo, tío Luis Le deberías de subirle a 10 kilos para que nadie se lo saque Nada, estás mamón, tío Luis ¿El ajo usted se lo saca? Ah, ya sé quién se lo puede sacar, tío Luis Gloria Peda Gloria Peda Uf, insana mi madrina Gloria Peda, chile Gloria, ¿qué? Ah A esa mi madrina Gloria Peda Otro rollo, chile El otro le están jugando a la bestia ¿Te sorprendes, tío Luis? Tío Qué miedo Me asusta Le da la 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 Pega Espectacular ¿Qué onda, bro? Ya diría A ese cucho A ese cucho Tío A ese que trae el pinche moco escurriendo Quiero que lo limpien ¿Qué? ¿Qué? ¡Saca! Saca por el cucho del culo, güey Jajaja Jajaja No fíjate Ahí está, ahí está Buenas noches, Vildo Saludos, brother Igualmente, bro Buenas noches, brotheritos ¿Qué? Jajaja Jajaja Andas abriendo el código ¿Quién inventó granada? Jajaja Jajaja ¿Quienes bien al 4? ¿A dónde lo ocupa? No, ya traigo, bro El tío lo ha ido a hacer Yo lo ocupa Un al 6 o al 7 Ah, no, mami Pero espérate, güey No te le digo a Garena que te la haga Oye, Diego ¿Te están tirando, bro? ¿Dónde? ¡Eh, me estoy tirando! ¿Dónde está? ¿Dónde está? No sé, no sé Es el echador Pero me pegó todo pasco, güey Ah, ya lo vi ¡Acá es! ¡210! ¡No! ¡Este vato no lo vi, güey! ¡El del pinche coche! ¡A detrás de ti, digo! ¡A detrás de ti, digo! ¡Hijo de la pelona, güey! ¡Vete, vete, 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 insano! ¡Por acá, chile, bro! ¡Es que el puto se hagan asco! ¡Qué capieros son esos güeyes! ¡Qué asco! ¡Asqueroso! ¡A quién revivo! ¡A mí! ¡A revivo! ¿Te revivo a ti, Milton? Sí, sí, bro ¡Venga, insano, pito corto! ¡Gracias, gracias, insano! ¡Venga, insano, pito corto! ¡Me había revivido a mí! ¡Milton! ¡Ey! ¿Qué? ¿Ya no es listo para el... ...Gandía? ¡Ya! ¿Es el otro viernes, no? ¿Es el día del 16? ¡Eh! Eh, tío Luis, no, lo bueno, lo bueno, lo bueno que... ¿Eh? Lo bueno que no se van a repetir las alas, va? Como de que... ¡Ah, no! ...vi que pusiste ahí... Pero que no, 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 hazle un pinche llorón ahí que quiera que... No, porque vi que pusiste ahí tú, no se repiten salas. ¡Ah, sí, bueno! ¡No! Es de que todos andan ahí... ...no se van a repetir salas. Y luego si... ...si los desinvito van a decir... ...eh... ¡Uy, loco rollo! Me van a decir... ¡Telo A, que hermano allí! ¡Milton, ayúdame, güey! Si te chingas, haces cosas completas, no es que... ...te las van a incompletas. ¡Sí, güey! ¡No, ya, güey! ¡No, ya valimos que se diga! ¡No, vamos a tener que jugar otra! Pero torneo de PvP... ¡Eh, sí, bro! ¡Ah, no! Es un torneo de... ...del tío Loi. El tío Loi siempre hace ese torneo, bro. ¡Eh, Ángel, agrégame tú a mí, bro! Pero compárteme directos y... ...y pues acá ya no vaya a Free Fire. Déjame jugar un duelito. Vamos a jugar un duelito. Vamos a jugar un duelito. Podrías jugar con él. ¡Eh, tú, Ángel! Mira, si no me sigues, pues sígueme. Y compárteme mi directo, bro. Te paso mi ID y me agrega así. ¡No me vas a decir cómo debo de vivir! ¡No soy nuevo por aquí! ¡No me vas a decir cómo debo de vivir! a ti 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 y luego dice por qué me bloquean a ti a ti a ti Primera sangre Asesinato doble Asesinato triple Hey Milton, what the hell are you doing, López-Dimbalo, bro? Hey, you, Giovanni, no, bro. I didn't do direct yesterday. I made mistakes, but I always come back. Yes, now you did, bro, because you had to do a little bit with that. I made mistakes, but I didn't do it. Corre, bro. Nooo Me ote la puta, que asco! Primera sangre ¿Dónde se la puta? Hazte para acá, hazte para acá Me dice no Todo mi rollo Asesinato doble Ay chile güey Es claro, no se jugaba Hay hoguitos Por ahí Si quieres hijo Te va a quitar el puto arbusto Asesinato doble Exterminados Echame a tu prima güey 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 ¿Cómo has aceptado? El tema me traía Pues diabro Para que compartieras bien machín Machín como una lombriz ¿Acaso las lombrices están machín? A ver si el dios lo ve ¿Acaso las lombrices están machín? ¿Como un marrillo? ¿La qué? Las lombrices ¿Lombrices? Lombrices, ¿qué es el lombrices? ¿Qué? ¿Tú lo hicieron perro? ¿Van a hablar inglés? ¿Tú lo hicieron? ¿Como un? ¿Para cuando andan en la calle? De repente aventamos una que otra frase en inglés ¡Hello! ¿Claro que sí güey? ¿Qué clase lo jueves? ¡Séanlo güey! ¡Lo que me cuagas de ti! ¡Bichanarvay! ¡Que usted no sabré con la banda! ¡Ándale güey! ¡Ándale güey! ¡Ándale güey! ¡Primera sangre! ¡Échale valedor! ¡Échale valedor! ¡Ahí está mi tonta de! ¡Asesinato doble! ¡Dos por uno! ¡Dos por uno! ¡Dos por uno! ¡Asesinato triple! ¡Buena pinche dieguita! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vete de loca pues! ¡Viste! ¡El Frecicioso Spine! ¿Cuándo me frecias? ¿Qué pedo? Bueno, me voy a dormir, nos vemos descansadores bro ¡Ey! ¿Qué onda con el Frecias? ¡Eh Frecias! Como que tú eres sacada de los de... Dicen que no soy cabrón Pues que digan lo que quieran ¡Pintón! ¡Eh! ¿Qué onda? Vamos a echar a un pvp, güey tú te loco ¡Me la chupas y no te cobro! ¡Eh! ¡Nomás que me la manco me... ¡Pintón! 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 asesinato doble ¡Dé, tío, lucona con eso con eso que le hizo bolita y ¡fuuuuh! ¡Mira! ¡Me la doy fuerte, jure! ¡Ah, neta, preciosa, se le apareció el chamuco! ¿A quién? ¡Oh, no, no! El, el, que el... ¿Cómo se llama? El agüita le tuvo miedo a que el que se le pepe. ¡Ah! ¡No, no, no! ¡No me lo pese en conferencias! Le saque cuatro nortas, me dejó... se me hace que sientan cuatro. ¡Ah, si la arma es verdad y eso que digo! ¡No mames, pega todo capa wey! ¿Cómo? Y le tienes más miedo a la pinche de P40, eh. ¡Ah, chile, wey! ¡Pega todo capa! ¡Eh, tío, luy! ¿Tú sabes que yo cuando ando fino, ando fino? ¡Chile va, tío, luy! ¡Ah, sí! Primera sangre No me voy Asesinato doble Allá afuera Te vas con el mar y te lo voy ¡Bueno! ¡Bueno! Asesinato doble ¡No! 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 Pero yo aún no lo he caído Buenas noches bro Descansa buenas noches Buenas noches Buenas noches El rape me da como son un huevo ¿Cómo? ¡Checate! Acabó echando los vientos ¿Cómo que me checo un huevo? Te da como son un normal No No Se me desconecto Cámense bandas que se me desconecto esta madre Esa tu roña bro Es no estoy Sí A la vez se valió que llegué tarde Tardecísima Asesinato doble Asesinato doble Asesinato doble Bebe Una noche Luís Buenas buenas Bru Te felicito que bien actúas Eso no me cabe jodan ¡Ay! ¡Miguel! ¡Vamos a la hermosa como un buen niño! ¿Quieres saber dónde estás? ¡Sí! ¡A la hermosa! ¡Qué masaje de la granada! Jejejejejeje Primera sangre Asesinato doble Buena, buena A Chile ya mudé Tío lo ya mudé a retirar Ahora es código Eh, bro Mañana viene, bro Ahorita, mándame la solicitud Mañana me compartes Y me das mi buen like Para tenerse agregado Y bueno, bandita Muchísimas gracias por mi directo Muy, muy, muy agradecido con su apoyo Y siempre mañana, todos los días Nos vemos Nos despedimos Que tengan un excelente noche Todas y todas Nos vemos en un directo del día de mañana Goodbye Los quiero, descansen muy buenas noches Nos vemos mañana En la noche Mi ID es 349917400 Nos vemos Nos despedimos Los quiero, banda Chao, chao Chau 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 Chau